Hola mis chicas como están? En esta ocasión les traigo un diseño más esperando y sea de su agrado Aquí mis chicas como pueden ver estaré aplicando lo que es la capa de acrílico cristal en mis 5 uñas Y mis chicas en lo que este video se explica solo quiero comentarles que este video es en colaboración con mi amiga Rosa Sandoval Y pues en esta ocasión será un diseño libre, así que mis chicas pasen con Rosa para ver que diseño nos estará mostrando ella Ya que les comento que nos trae pues muy buenos diseños, grandes técnicas, nos explica bastantes cosas La verdad que yo en lo personal he aprendido bastante de ella y se lo he dicho Si tengo alguna duda le pregunto y ella pues inmediatamente me contesta Así que pues a mi me gusta mucho su contenido y les aseguro que a ustedes les va a encantar Además que les va a enseñar pues bastante verdad Así que mis chicas, las chicas que aún no la conocen, que me imagino ya todas la han de conocer porque es una chica muy linda Pues pasen a su casita, les estaré dejando en cajita de descripción lo que es en enlace directo a su canal Para que vayan con ella, le dejen un lindo comentario de lo que es su diseño Y pues le digan que van de mi parte en caso de que vayan para allá Y pues Rosa quiero agradecerte por esta colaboración, por haber aceptado Ya que chicas también les comento que fui yo quien me acerqué a Rosa para pedirle esta colaboración Y pues ella muy amablemente me dijo que sí Así que Rosa muchísimas gracias y esperando este diseño sea de tu agrado Bueno chicas, aquí les comento que este diseño pues es un diseño muy sencillo Aquí en lo que es mi dedo anular estaré aplicando lo que es este tono mora De la colección Cupcake de Fantasy Nails Que estaré utilizando 5 tonos de esta misma colección Aquí en mi dedo medio estaré aplicando completamente sobre todo a la uña lo que es el tono dulce Que es pues este tono azul Y lo estaré aplicando pues sobre todo a la uña, verdad También les comento que es la primera ocasión que utilizo esta colección Me gustó mucho los tonos pasteles Lo que no me gustó que sí son un poco traslúcidos y se vetean un poco En especial el tono mora Pero igual luce muy muy bonito ya que seca, verdad Aquí aplicaré una perlita más en lo que es área de cutícula Y estaré difuminando hacia punta para que este tono me quede totalmente uniforme En lo que es mi dedo índice estaré aplicando lo que es el tono betún De igual manera sobre todo el tip Ahora aplicaré una perla más en lo que es el centro de la uña Difuminando hacia punta Yo siempre trabajo de la misma manera chicas No sé, pero no sé Ya me hallé como aplicar lo que es el acrílico de esta forma Ya que me queda pues más uniforme lo que es el tono, verdad Y por último estaré aplicando una perla más en área de cutícula Difuminando hacia punta Pues para que este tono me quede totalmente uniforme Y por último estaré aplicando una perla más en lo que es el tono Ahora pasaré a aplicar lo que es el tono fresa en lo que es mi dedo menique Y de igual manera lo estaré aplicando sobre toda la uña Y de igual manera lo despeñante y por último aplicaré una perla negra de cutícula difuminando hacia punta aquí mis chicas pues ya pasaré a aplicar lo que es el tono pastel que es este tono como verde menta en lo que es mi dedo pulgar y de igual manera lo estaré aplicando sobre toda la uña difuminando hacia punta y 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 en seguida pasaré a lo que es encapsular chicas solo les muestro como encapsulo lo que es mi dedo medio y mi dedo índice y estaré estaré omitiendo lo que es el limado pues para no hacer más largo lo que es este vídeo aquí pues ya pasaré a lo que es encapsular estaré mojando lo que es el tit pues para que no se hagan burbujas a la hora de estar encapsulando aquí estaré aplicando por último una perlita más y estaré iluminando hacia punta ya que no es necesario encapsular demasiado y y ahora pasaré a encapsular de la misma manera lo que es mi dedo medio y 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 no olviden pasar con Rosa Sandoval y vayamos a ver el hermoso diseño que pues ella nos ha traído y pues dejarle un hermoso comentario sobre su diseño ya que pues como les comenté en su en su casita pues aprenderán bastante y Rosa espero que te haya gustado este diseño esperando haya sido de todo tu agrado y muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado colaborar conmigo nos vemos en un próximo video bye y y y y y y y